Buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo este look de ojos y de rostro Ojos hechos con la paleta Naked Cherry Y rostro hechos con otras cosas Más o menos con productos en crema Así que nada, si queréis saber Cómo he ido haciendo este look Tan facilito y tan mono y tan cherry ¡Siguit viendo el vídeo! Bueno, pues el primer paso sería para mí La prebase para el rostro Esta es la Photo Finish Primer Watch de Smashbox La compré en Loon Fantastic y creo que es una mini talla Costaba 13 euros Así que nada Todavía no tengo una opinión formada sobre este producto Porque ya veis que llevo muy poquito gastado Como base de maquillaje vamos a utilizar esta de Yves Saint Laurent Que me encanta Me la recomendó C.I.B. Y bueno, me encanta Es Fusion Ink Y este es el tono BD20 Aunque me queda un pelín clarito Pero bueno Es una base de maquillaje súper líquida Viene así Y con una espatulita De este formato, ¿vale? Y la voy a repartir por el rostro Con esta brochita ¿Veis? Me queda un pelín Quizás medio tono Un tono más clarita Pero bueno Me la compré pensando en invierno Y Resulta que todavía me queda moreno Corrector de NYX El HD El Studio Photogenic En el tono CW03 Que tiene un subtono así asalmonado Para precorregir un poquito Corrector Conceal and Define de Revolution Ahora luego os haré un close up ¿Vale? Cuando vaya a los ojos Voy a broncear con este producto aquí Que me gusta muchísimo Es el Cushion de Solail El Glam Bronze de L'Oréal Es un producto que es en formato cojín Pero yo lo voy a coger directamente con la brocha Y voy a aprovechar y voy a dar un poquito por todo el rostro Porque es que me noto hiper miara blanca De colorete voy a utilizar este de Maybelline Es el Dream Touch Blush Y este es el tono 02 Es un tono así salmón muy clarito Que la verdad es que me gusta mucho Por lo menos en invierno me gustaba A veremos ahora Que estoy un peli más morena A ver que tal me va Lo voy a coger directamente con la brocha Descargo en la mano Si es que es muy mono Mira lo que bonito de él Me ha pasado un poco Porque la brocha es que es muy grande Con la brocha de la base Voy a integrar un pelín Por si acaso me he pasado Iluminador voy a utilizar uno de Mercadona Mercadona Es el Gotas de Maquillaje Este es el tono luz Y aunque tiene un poco de glitter Bueno, queda muy bonito la verdad en la piel Así que nada Pongo en mano Me paso Como siempre He puesto este poquito Por cierto Si alguna me lo pregunta Si se fija Los anillos estos que llevo Son de Shein Y seguramente Al final os haga vídeo Porque me lo habéis pedido bastante El haul de ropa Y de complementos de Shein Así que seguramente Pues eso Pero para que lo sepáis Son de Shein Creo que costaban 2 euros O algo así Y dije venga va Que no tengo ningunos así Siempre me han hecho ilusión Mira es que queda muy bonito En piel así Ahora voy a sellar un pelín el rostro Con los polvos Mineralize de MAC Estos son el tono Light Plus Y me quedan un pelín claritos Pero bueno Como es una capa muy finita Apenas se va a ver Vale y ahora sí que os voy a hacer un zoom Y ya me vais a ver con las cejas hechas Y con los palpados preparados Vale, ahora vengo Vale ya estamos más cerquita Y nada Vamos allá Os voy a enseñar primero la paleta Naked Cherry Es así de bonita El cierre es magnético Cosa que está genial Me gusta mucho De esta paleta Eso Yo esta paleta la compré En Look Fantastic Porque se me quedaba A 36 euros Y veía que 36 euros Era una oferta total O sea No podía dejarla ahí La verdad Yo ya la he gastado 3-4 veces Me está gustando bastante Y vamos a empezar sellando La prebase Que he puesto Voy a utilizar El pincelito Que viene en la paleta Que bueno Está bastante bien La parte de difuminar Me gusta Esta parte Me gusta mucho Para lo que es Párpado inferior Así que bueno Voy a coger primero El tono Que se llama Hotspot Este de aquí Y vamos a sellar La prebase Que hemos puesto Ahora con el tono Caution Que es este de aquí Vamos a Ir subiendo Un poco más El color del párpado Porque la verdad Es que eso era muy clarito Y voy a hacerlo Como por encima De la cuenca Para que luego Sea más fácil De difuminar La transición A ver Tengo que haceros Una review De la paleta Con luz natural Y tal Y con swatches Pero sí que es verdad Que las sombras Son un pelín Polvorientas Pero agarran Súper bien Al párpado Yo con la Naked Heat Por ejemplo Sí que al final Sí que me di cuenta Que tenía un problema Con ella Porque Me perdían intensidad Las sombras A lo largo del día Con estas De momento No me ha pasado Así que Vamos mejor Ahora voy a Coger la sombra Feels Y la voy a poner A modo de cuenca Esta sombra Se me quiere parecer Un montón A la de la paleta De Huda Beauty A una de ellas Os tengo que hacer Una comparación Me la habéis pedido varias Así que os la haré No os preocupéis Puede que algunas personas Digan Pues vaya pigmentación Más tal Que tiene A ver Yo esto No me acuerdo A quién se lo escuché Pero es Es una naked La filosofía De las paletas Naked en sí Es que quede como Un look Desnudo Un look natural Pero sabes Vestido En plan Make up No make up Entonces Pues eso sí Que es verdad Que lo consigues Lo que pasa Es que No vayas a por Una pigmentación Como Make a geek Porque no la tienes ¿Vale? Ya os lo digo Eso es así Entonces a mí es una paleta Que me gusta mucho Sí que es verdad Que ahora hay Un montón de clones Y tal Pero yo por 36 euros Sí que me la compré Y vamos Me la seguiría comprando Y no sé Por 36 euros Yo creo que está Súper bien Voy a coger ahora El tono Deadlish Que es este tono De aquí Que es como un berenjena Bastante intenso ¿Veis? Por ejemplo La pigmentación De esta sombra Es súper buena Lo que pasa Es que la estoy cogiendo Con un pincel De difuminar Con pelo Hiper suelto Porque quiero Que se difumine Muy bien por aquí Ahora luego Intensificaremos Lógicamente Pero Vale Ya que estoy Voy a hacer El párpado inferior Y voy a coger Las mismas sombras Que he cogido antes Pero en orden inverso Primero La más potente La devilish Después La feels Ahora La caution Y por último La hot spot El tono El tono así Vanilla Vuelvo a coger El tono Caution Mezclado un pelín Con feels Para suavizar Un poco más La transición Voy a intensificar Ahora Con la sombra Devilish Mezclada con Privacy Que es este Marro chocolate Difuminamos Y ahora con el dedo Con la yema Del dedo Voy a aplicar La sombra A ver Cual ponemos Espérate Que esto es difícil Porque son tan muy bonitas Vale Vamos a poner Varias Vamos a poner La drunken dial Que es esta de aquí Este tono es precioso Pero precioso Voy a ponerla Por medio final Buah Esta es chulísima Para hacer un ahumado Solo con esta Oh my god Esta todavía no la había utilizado Vale Más por el medio Vamos a poner La Young Young Love Las quieren mezclando Haciendo como una especie De degradado No sé si será buena idea Pero oye Y luego Para acabar Vamos a poner La turn on Que es esta de aquí Que me parece Una sombra Hiper mega bonita Si Me gusta como ha quedado Voy a hacer Un mini delineado Con el delineador Tattoo liner De Kat Von D Que lo tengo ya El pobre Super gastadito Pero bueno Vamos a aprovecharlo Hasta el final Y de máscara de pestañas Voy a utilizar Esta de aquí Que me la he comprado Hoy nueva Es de Essence Y es la Super Color Contra Curl volume Deep Yo utilizo el rizador De pestañas De Kevin Okwan Que me lo compré Creo que en Cult Beauty O en Beauty Bay Que estaba Una vez estuvo de descuento Y dije Para mí Y ahora sí que sí Vamos a probar la máscara de pestañas, esta que promete volumen y yo no sé cómo se verá en cámara pero a mí me está gustando mucho el look de ojos, creo que ha quedado muy bonito a ver el cepillo de estos así un poco curvado, tipo la roller lash diría yo por cierto este look de ojos quedaría muchísimo mejor si delineas por dentro la waterline en un tono berenjena oscuro ¿vale? pero como yo llevo las lentillas y no quiero pintarme las lentillas por dentro porque me ha pasado más de una vez y más de 50 pues lo voy a dejar así no sé cómo lo veréis en cámara pero me las ha separado bastante, me ha dado un poco de volumen, a ver, no me ha dado un volumen extremo con una pasada, lógicamente ahora probaremos con la segunda pasada pero no está mal sí que es verdad que estoy viendo el efecto este que pone en el envase que pone eye opening aquí, sí que lo estoy viendo que como que abre bastante bastante la mirada y eso me gusta, me gusta muy bien Essence y no sé si será porque la mía a ver si estaba ya abierta o algo porque no llevaba precinto ninguna de las que habían pero noto la fórmula como un poco más sequita de lo normal no sé si es relativamente normal en esta máscara de pestañas que la fórmula sea un pelín más sequita así que por fin si la tenéis decídmelo ay madre mía que he tenido un problema con la tarjeta de memoria que no me queda sitio bueno creo que ya me ha manchado la lentilla la máscara de pestañas muy bien todo un acierto mira tú ya veremos cuánto aguanta la curvatura y tal me falta el labial de la que voy a coger este de aquí que es de la firma Contour Cosmetics me vino en una cajita look fantastic de estas de suscripción a la que estoy suscrita con mi dinero repito me pica el ojo mucho creo que le va muy bien este tono al maquillaje hola este es un tono preciosísimo que vamos lo que pasa es que no ponía número así que no os puedo decir ay mira número 4 Juju se llama Juju ostras tú supongo que dirán Juju madre mía vale el tono número 4 de la marca Contour Cosmetics es un labial que se canmate súper de larga duración es un color perfecto y no transfiere nada y es cero pegajoso o sea un descubrimiento total y bueno hasta aquí el look ya está vamos a quitarnos la diadema y hasta aquí el look espero que os haya gustado decidme qué os parece la paleta esta Naked Heat no voy Naked Heat claro que sí Cintia muy bien Naked Cherry y os dejo mi Instagram mi pique redes sociales el proyecto de Influences Society Chico Munidad Valenciana por aquí abajo en la cajita de información así que echadle un ojo y nada muchísimas gracias por verme espero vuestros comentarios que sé que seguro que alguna me dice pero ese look es el que siempre te hace no se diferencia en nada sí ya lo sé pero es que a mí me gusta vale y entonces para qué tiene tanta paleta Cintia porque me gusta y porque aunque vosotras desde el otro lado algunas no veáis la diferencia yo veo vamos una diferencia abismal entre un tono tierra un tono burdeos un tono burdeos de un tono burdeos oscuro o sea que soy una frica de maquillaje vale lo que es que sí que soy de neutros sí que no soy de colores también pero oye me gusta y como a mí me gusta pues lo comparto con vosotras y así que espero que os haya gustado dadle a like si es así os espero en comentarios y hasta el próximo vídeo chao mua